Música Con él nos conocimos cuando estábamos en tercero año de universidad ¿Qué fue hace tantos años? Nos conocimos en el ombligo y nos conocimos en las fiestas Y la Mari como que primero ni ahí y Edu ahí Buscando bailar con la Mari De poco fue cediendo a mi amiga unos copetitos Se fueron como conociendo a través de los carretes Yo los fui ahí viendo de repente en los pasillos de la universidad Como que prendía, la cosa no prendía Sí, que no, que sí, que no Me acuerdo perfecto caminando en la playa con la Mari Y la Mari me empezó a contar entre sí, que no, entre sí, que no Y un día de la nada era como estoy full con Edu Ay, el novio Edu Que sí, que no, también al principio estuvimos así como un año Como que no sé, decidía para dónde iba De repente fue como que ya, ultimátum Hasta que yo le dije ya, sí o no Un día, este fue lo liando con Edu Y ahí nunca más nos separamos A simple thing Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on So tell me when You're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin And if you have a minute Why don't we go Talking about it somewhere only we know This can be the end of everything So why don't we go Somewhere only we know Somewhere only we know De a poco me fui dando cuenta de lo enganchado que estaba Edu También la Mari Nosotros hemos sido partícipes de ver como ellos han ido creciendo como pareja Como hermana estoy orgullosa de la relación que ellos tienen en este momento Fui como el último que me fui enterando de este pololeo Yo creo que van a ser una pareja muy exitosa En el sentido de familia Y en el sentido de dar uno por el otro Se apoyaba mucho entre los dos Sobre todo cuando empezaron a hacer la tesis Eso nos dio un índice de que realmente iban a ser una buena pareja en el futuro Como lo han sido hasta ahora Súper intenso todos estos días de preparación Sobre todo porque tuvimos que adelantar el matrimonio y todo Pero en verdad con un partner con el dedo Todo es fácil Sobre todo porque tuvimos que adelantar el matrimonio y todo Sobre todo porque tuvimos que adelantar el matrimonio y todo Sobre todo porque tuvimos que adelantar el matrimonio y todo Gracias por ver el video